No quiero ser tu padre, quiero ser especial, quiero tenerte enamorada. Cuando vuelves a avanzar, cuando te acuestas a olvidarme. Cuando vuelves a avanzar, cuando te acuestas a olvidarme. Cuando vuelves a avanzar, cuando te acuestas a olvidarme. Cuando vuelves a avanzar, cuando vuelves a avanzar. Cuando vuelves a avanzar. Cuando vuelves a avanzar, cuando vuelves a avanzar. Gracias por ver el video.